Condenas para los autores de un espectacular robo a un museo en Alemania. Un tribunal dictó el martes penas de hasta seis años de cárcel para cinco miembros de una banda conocida como el Clan Remo, con sede en Berlín, quienes se hicieron con un botín valorado en más de 123 millones de dólares. El audaz atraco perpetrado en 2019 en uno de los museos más antiguos de Europa, la Bóveda Verde en Dresde, fue descrito por especialistas como el mayor robo de obras de arte de los tiempos modernos. Los acusados, que actualmente tienen entre 24 y 29 años, enfrentaron cargos de robo agravado en banda organizada y se arriesgaban a hasta 10 años de reclusión. Una parte importante del botín fue encontrada en diciembre del año pasado tras una negociación entre la Defensa y la Fiscalía para facilitar las confesiones de los acusados a cambio de una cierta indulgencia en las penas. Los investigadores siguen intrigados por cómo lograron los acusados esconder el botín durante tres años y por el paradero de las obras faltantes, piezas muy conocidas que son invendibles a menos que sean desmontadas.